Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. Yo los saludo desde este municipio que se llama Betania, en el departamento de Antioquia, a dos horas y media de Medellín. Esta finca se llama La Grúa, se dedica sobre todo al cultivo de hortalizas. Y miren, qué atípico en este lugar, donde el clima es caliente, sin embargo es un buen clima para que se seque la ropa y también para salir a sembrar, tiene sus ventajas. La finca de hoy, este mes, está cumpliendo 18 años, por eso les tenemos unos informes especiales para contarles cómo ha sido este recorrido de la mano de ustedes, señores campesinos de Colombia. Bienvenidos al capítulo de hoy. Estas mujeres, algunas empleadas, otras amas de casa, estudiantes, pero sobre todo agricultoras, trabajan diariamente en sus cultivos de arándanos y hortalizas en Mosquera, Cundinamarca. Para ellas, la finca de hoy es un fiel compañero matutino que las ha guiado en los diferentes proyectos agropecuarios que han emprendido durante sus vidas. Es un programa muy interesante, nos aporta bastante a los campesinos, tratan muchos temas, inclusive hemos visto programas de arándano que también nos ha ayudado, aprendemos sobre las enfermedades de las hortalizas. Es un programa muy enriquecedor para nosotros porque vemos nuevas experiencias de los demás agricultores, en donde vemos técnicas o algo parecido, en donde podemos también implementarlo a nuestros cultivos. Muy importante, porque uno ve experiencias de otras personas, personalmente he tenido aves y me ha enseñado como tixitos y muchas cosas, esos programas deberían de tener más acogida y haber más de esos programas para el campo. Toda la mayoría de campesinos madrugamos como las gallinas y pues realmente a mí me encanta mirar el programa, yo no me lo pierdo y ya es un relojito y me despierto con el programa. Hay muchas enseñanzas que uno puede poner en práctica de otros municipios, de otros cultivos y nos ha servido mucho y pues ojalá que hubieran muchísimos, muchísimos programas así y créame que eso nos ayuda mucho. Devolver la mirada a los manejos ancestrales, volver al inicio, eso es lo que a doña Teresa Ramírez le ha dejado el programa. El ver como tantos agricultores han vuelto a trabajar la tierra de manera orgánica la ha inspirado a hacer lo mismo. Realmente en nuestras épocas cuando no éramos pequeñitos, todo lo que se utilizaba era abonos orgánicos que uno mismo fabricaba. Hoy día ya la mayoría es químico, pero debemos volver a nuestros tiempos que son orgánicos. Lo primero porque están bastante costosos los de los insumos químicos están muy costosos y son insumos los otros que uno puede prepararlos en la casa. Durante 18 años la finca de hoy ha acompañado al campo colombiano, contando las historias y experiencias de los campesinos en todas las regiones del país. Las mujeres rurales nos dejan un mensaje muy claro, el campo es una bendición, un lugar lleno de oportunidades en donde el trabajo en equipo es clave para alcanzar las metas. A las mujeres del campo a que se asocian. A veces este medio es muy individualista y digamos lo de hombres, pero últimamente las mujeres jugamos un papel muy importante en el campo. Somos capaces de mucho, nuestras como mujeres también somos unas guerreras, somos capaces de que hacer a la hora, es que hace un hombre, nosotros también lo podemos hacer. Les quiero decir a todo el campo colombiano que no nos vayamos a la ciudad a engrosar las filas de la mendicidad, que el campo es la bendición de Dios que nosotros tenemos para llevar comida a las personas de la ciudad. Creo que nosotros como jóvenes debemos implementarnos mucho a la ruralidad, entonces pues debemos seguir implementando, agrandando y no dejar a caer el campo. Nosotros, todos los campesinos, mucha mujer rural, lo que sabemos es cultivar el campo y somos felices cultivando el campo y aportando un granito de arena para llevar a la ciudad los alimentos. Que pues sigamos en nuestros campos y a los gobiernos, a nuestros mandatarios que no nos acaben el campo, que nos apoyen. Con nuestros informes periodísticos tratamos de transmitir conocimientos y enseñanzas, pero realmente son ellos, los campesinos y campesinas de nuestro país, quienes nos enseñan diariamente, sus saberes, sus tradiciones y esfuerzos. A ustedes que labran la tierra al mismo tiempo que labran el futuro y el sustento de la sociedad, sin su trabajo no habría una finca de hoy. Pero electricista de profesión, el bogotano Juan Carlos Chaparro no se imaginó nunca que un viaje de trabajo al municipio de Monterrey, Casanare, lo convertiría en campesino, vocación que confirmó en 2017, cuando decidió establecer su granja en este hermoso paisaje de los llanos orientales. La primera vez que vine fue en el 2004 y me gustó el municipio de Casanare y alguna vez le dije a mi novia, que es mi esposa ahora, vamos a comprar una casa en Monterrey y resultamos con Villahuanita. Vinimos inicialmente a, digamos como siempre, a comprar una casa y hacer una casa campestre, sin embargo vimos la opción, vimos en el campo como que es un negocio y vimos el futuro que puede ser. En realidad el campo es bastante importante porque el campo bien trabajado es el futuro, de aquí es donde sale la alimentación para la ciudad. Juan Carlos asegura que desde entonces, a pesar de ser citadino de nacimiento, su amor por el campo ha ido creciendo. El campo bien administrado da dinero, comenzamos con un área de 5 mil metros cuadrados, ya alrededor vamos a tener unos 15 mil metros cuadrados. Mensualmente estamos vendiendo alrededor de 1.200 a veces, de esas 1.200, 800 más o menos las vendemos aquí en el municipio de Monterrey y 200 en Yopal y 200 en Bogotá. En cultivos, más o menos tenemos alrededor de 480 árboles, incluyendo todos los frutos, tenemos cultivos de aguacate, papaya, guanábana, tenemos cítricos, lo que es mandarina, limón en todas sus clases, mango. Toda la pollinaza que nos producen los pollos la utilizamos para fertilizar todos los árboles y eso nos da un buen beneficio. Los mayores cómplices de ese amor por la ruralidad han sido su familia, sus empleados y por supuesto la finca de hoy, asegura que nuestro programa hoy más que nunca tiene una misión. Es un programa que no me lo pierdo, siempre veo y me ha servido mucho la experiencia de otros agricultores, de otros productores de aves, las aplico aquí en mi granja y me ha servido bastante. La producción de lo que consumimos en la ciudad sale del campo, en la ciudad no producimos nada y lo importante es que incentiven la producción en el campo. En la actualidad la vida de Juan Carlos transcurre entre Bogotá, donde garantiza la educación de su familia, y Monterrey, donde está su emprendimiento agropecuario. Su mayor sueño es reunir a los suyos en torno a ese paisaje rentable y productivo de los llanos orientales. Son 18 años de la finca de hoy, tiempo en el que hemos aprendido mucho de los campesinos de nuestro país, sobre los diferentes cultivos, sobre los diferentes abonos orgánicos. También hemos recorrido toda Colombia para aprender de los campesinos, de su trabajo, de lo importante que ellos hacen por la ciudad. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la escena de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayude, ahí todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a continuar recorriendo estos hermosos paisajes de Colombia. Hasta pronto.